¿Qué hemos hecho? ¿Recuerdas lo de mi vida y mi serás? Tú busca al guardián, y yo buscaré a vosotros. Tienes que seguir sin mí, Ginette. ¡Gracias! ¡Gracias! El guardián se ha enloquecido, Ginette. Adar no lo sabe. ¡Gracias! 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 No... No puede ser... Bastardo de roca... Dime dónde puedo encontrar al guardián. Ve a la llanura fuera de la ciudad. ¡Rápido! Eida los espera a los dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 genommen ¡No! ¡No! ¡Maldición! Eso duele. No puedo ayudarle, neto. Empréate a fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te piden a mí! ¡Y no por ti! Dirígete al árbol, Jinete. Tu viaje aún no ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.